Pase. Tenemos un gran problema con el señor Selim. Podría haber ido a mi padre, pero creo que tú también puedes manejarlo. La última vez que hablamos te advirtieron que no deberías causar ningún problema. Además, no puedo manejar nada por ti. De hecho, no quiero. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a ignorar todo esto? Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer, como lo he hecho hasta ahora. Oshankanat y tú forzaron a su profesor de literatura a subirse al auto, especialmente a tu auto. Y lo forzaron a usar una máscara de payaso mientras conducía. ¿Qué estás tratando de decir? Dejé que Jalil tomara el video del auto mientras el profesor entraba a la escuela. Él hizo todo lo que le pedí y lo hizo solo para protegerte. ¿Un video de mi auto? Así es. Y recibimos amenazas todos los días. Pero no te preocupes, Melissa. Tu papá encontrará algún idiota que pueda manejar todo por sí solo. ¿Qué quieres decir? Esto ya no es mi maldito problema. Le contarás tus problemas a tu nuevo director. Si pueden encontrar a alguien como yo. ¿Señor, se va usted? Debí hacerlo hace mucho. Ahora tu padre está solo, Melissa. Veamos si él puede ser capaz de protegerte tanto como yo. Ahora, si me disculpas, necesito empacar. Ella estaba muy enojada con Melissa hoy. Sí, olvídalo. ¿Qué hizo Dajan que no puede perdonarlo? También es posible decir que no, señor. Babab, ¿qué haces, Melissa? Este es el baño de hombres. Oh, ¿sí? Sal, vete. Sal de aquí. Vamos, Sal. Vamos, vete. Vete, vete. ¿Qué está pasando, Melissa? Cálmate. ¿Qué pasó? ¿Algo sobre Kanat de nuevo? No, por ahora está bien. Estamos en un gran problema, Ozan. Melissa, cálmate, por favor. ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Qué pasa? Ese idiota de Jalil, el hermano de Bekir, tomó un video del auto el día del accidente cuando entraba a la escuela. ¡Maldita sea! No deberíamos haber usado mi auto. Te escuché como un idiota, maldita sea. Lo que sea que hayamos hecho, lo hicimos juntos. No discutamos ahora quién es más culpable, ¿de acuerdo? Ozan, ¿qué haremos si se entera de esto? Estamos acabados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar lo que tu padre no pudo manejar, Melissa? Él tenía que manejarlo todo. Si ese es el caso, entonces, ¿qué habría pasado si tu padre hubiera hecho esto? ¡De acuerdo! ¡Cálmate! Calma. Lo resolveremos. ¿De acuerdo? Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Pensemos en ello. Confía en mí. Lo resolveremos. Lo resolveremos. ¿Está bien? Está bien. Está bien, está bien. Va a estar bien. Cálmate, todo va a estar bien. Lo resolveremos. Saldremos de este. Supongo que todas las chicas usan el baño de los chicos hoy. Te he estado buscando. Me dijeron algo. El señor Selim nos está esperando en el jardín. ¿Por qué? No sé. Vamos a un lugar que nos va a encantar mucho. Muchas gracias. Ya no vamos a volver a esa casa. Mamá, ¿me escuchaste? Se acabó. No aguantaremos más. Sus torturas y humillaciones. ¿Y cómo funcionaría eso? Tenemos un lugar al que podamos ir. No me importa. Encontraremos algo. Dejaré la escuela y trabajaré. Si es necesario, tomaré dos trabajos. Pero no volveré ahí. No permitiré que regreses. Hijo, tu padre nos encontrará. Tú también lo sabes. Mamá. Vamos a algún lugar donde no pueda encontrarnos. Haremos lo que hacen otras personas. Nos iremos. Escaparemos de este infierno. Mírenlos. Se hizo un plan de escape completo. Déjame decirte algo. Si quieres escapar, es el momento. Porque ya no hay más risa para detenerte. Mira esa cara tuya. Lo entiendo. Quieres que esté muerto. Pero está vivo. Pero según el médico, nuestro querido padre ya no podrá ser lo que más ama. No puede golpearme. No puede golpear. No puede golpear. Mira este lugar El hombre literalmente nos convirtió en sus títeres Viajes ridículos, los juicios Ese hombre ya debería haber huido Huirá ¿Cómo sabes que no hizo nada, Melissa? Ya nos está mirando todo el tiempo No lo hagamos esperar más ¿Por qué esta chica vino a nuestro vecindario? ¿Por qué? No entiendo Yo ya me voy Recuerda lo que dijo tu padre Nos hará hacer cosas estúpidas Haremos lo que él diga Por nuestra seguridad No debemos llamar demasiado la atención, ¿entendido? Está bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, ¿quiénes son esos estudiantes? ¿Vinieron aquí de excursión? Ah, Hatice, no es tu hija Y Leila está con ellos también Mi maestro ¿Por qué estamos aquí? ¿Vive aquí alguno de nuestros escritores nacionales, eh? No, Osan Como te dije, te traje aquí por tu segunda frase Profesor, ya sufrí lo suficiente ¿Ya me puedo ir? Ya, Melissa Habla menos y trabaja duro Síganme Seida ¿A poco crees que estás caminando por la alfombra roja? ¿Cómo estás tan cómoda? Eshe, ¿qué tiene que se te arruine el cabello? No hay nada de qué preocuparse Seida, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan optimista? Este lugar es tan asqueroso, ¿no lo ves? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ellos qué hacen aquí? ¿Qué hacen estas personas ricas en este barrio original? No lo sé, hermano ¡Ay, no entiendes nada! Maestro ¿Nos va a decir qué hacer o...? ¿O qué, Melissa? Ekim, Melissa Dejen de hacer eso Ahorren energía para su castigo Porque pronto los vamos a dividir en grupos Y les daremos material necesario ¿Qué dice? Yo digo que formemos los grupos aquí Algunos de nosotros pintaremos las paredes Otros limpiaremos las calles Sí, estaba pensando lo mismo ¡Qué divertido! ¡Eje! ¡Ven y ayúdame! ¡Ay! ¡De verdad estoy cansada! ¡Ya es suficiente! Comencé a descubrir músculos en mi cuerpo De los que no tenía ninguna idea ¡Feli! Citaciones A Nuestra Señora Halim Esa mujer limpia la villa de dos pisos todos los días ¡Pero es su trabajo! Nos están obligando a hacer su trabajo Y todo esto es algo ridículo ¡Eje! ¡Ven y ayuda! ¿Qué pasó? No es nada Nada Si alguien nos filmara seríamos una vergüenza para todos ¡Ay! ¡Ugh! ¡No tengo idea de cómo pintar esto! Ozan ¡Ey! Lo haces mal ¡Ay! Como si lo estuvieras haciendo bien, pintor Bob Esa parte la está haciendo Khan Yo apenas empecé Ni siquiera puedo dibujar un rasguño ¿Cómo hago esto? ¿Qué están haciendo aquí, niños del colegio Gerchek? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Acaso viene Picasso a pintar su casa o algo así? Hay muchas obras surrealistas aquí ¡Felicidades! Si sabes mucho, hazlo Ozan Sé mucho, pero ¿qué nos dijo el señor Selim? Lo que no podemos experimentar en nuestras propias vidas Te brinda la oportunidad de probarlos en un entorno así, ya lo sé Quiero decir, como este es mi barrio, Ozan Déjame ver Espera un segundo, Ozan ¡No! ¡Ay! ¡Ti! ¡Ay! ¿Qué demonios estás haciendo? No estoy haciendo nada Abro una página en blanco entre nosotros, ¿entiendes eso, bro? Creo que puedes hacerlo mejor, Ozan Vamos, chicos, no me miren así ¿Qué dijo el señor Selim? No pueden irse sin pintar este lugar Pinten estas paredes bien Gracias por sus esfuerzos, chicos, como dije Me encantaría ayudar, pero ya me voy Nos vemos luego Nos vemos, chicos Vamos, todo el vecindario será limpiado Nos vemos, chicos Lo verás, chico Nos veremos, esto no terminará aquí Bien, terminemos aquí, ya me cansé ¡Hazlo tú! Oye, ¿qué estás haciendo? Querida No, así no se hace ¿Qué estás haciendo, linda? Vekir, estoy plantando flores por primera vez ¿De acuerdo? Ahora mira Después de plantar estas Es necesario darles agua de vida ¿Lo entiendes? Hagámoslo Poco a poco Pongámoslo de esta manera, ¿sí? Mi mano está sucia Está bien, mi amor Puedes limpiarte en mi pantalón ¡Adelante! ¡Limpia tu mano en mi pantalón! ¡Ay, Dios mío! Déjame decirte algo Si miras estas flores así Todas se van a marchitar ¿Lo entiendes, verdad? Eres hermosa Bien, dame otra flor Vamos, vamos Amor, déjame preguntarte ¿Te conté cómo empecé con todo esto de la jardinería? No, para nada Aprendí todo esto de mi abuela cuando era muy joven, ¿bien? Aprendí todo sobre jardinería gracias a mi abuela, ¿sí? Aprendí jardinería con ella Pero lo importante es Que practicaban botánica Allá en el Palacio del Rey de España, ¿sí? Ellos eran arquitectos Y paisajistas grandes de esa época Así que heredé su sangre y su gente después de todo, ¿sabes? El mundo estaba muy confuso Vinieron aquí para escapar de la Gran Guerra Pero todavía llevamos esta habilidad nuestra En nuestra sangre Es... Cosa de familia Bueno, Bequir Es que también tienes muchas carreras Seida Lo sé Sé que estás pasando por un momento muy difícil Es muy difícil estar con un hombre tan sofisticado como yo Tan exitoso, tan divertido, tan guapo Pero no te preocupes por eso Estos no son problemas que no podamos superar Siempre soy tu partidario De acuerdo, no hables mucho Bien, pásame la otra, Flor Sí, esa ¡Gracias! 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 Diviértete, serpiente de agua Diviértete, serpiente de agua Chicos, vengan aquí ¡Vengan aquí! Están muy cansados Tomen un descanso Les hice algo para comer Abuela, ¿qué estás haciendo? Querida Deben tener hambre No estoy haciendo nada malo Vamos a comer, vamos Toma, cariño Toma Toma uno, cariño Tenía demasiado hambre Muchas gracias Toma Toma uno No, gracias Zeida, ¿qué estás haciendo? Ekim, toma uno, querida ¿No te das cuenta de que comieron algo muy graciento? ¡Detente! No, realmente no te conozco ¿Dónde está esa chica? ¿Con quién hago dieta? ¿También tomo té de países extranjeros? En el cielo Toma, prueba esto Mira, toma, pruébalo En serio, es muy rico ¡Seida, no lo quiero! ¡Seida! Zeida Zeida, ven Está loca Vamos No puedo creerlo Bajar, dime ¿Cuánto crees que ellos nos odian? No sé sobre eso Algunos de ellos están muy contentos Cuando estaba en la universidad Tenía un profesor que solía decir que Ver los ojos de alguien es el mayor respeto que se puede mostrar Creo que estos chicos lo han olvidado Y pensabas que si se tocaran las vidas se darían cuenta Empatía en realidad Lo que les enseñará a ser compasivos Es todo lo que necesitamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va todo? No va bien, Ozan, porque ya estoy cansada de verdad. Me voy. Espera, espera. Déjame hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Me puedes dar tu otro pie, princesa? Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, ¿pero dónde vas si no hemos terminado? No me importa. Es un milagro que haga tanto. Tú se lo dirás. ¿No vas a preguntar a dónde voy? No, no lo haré. Supongo que así es como actúas también. No lo sé. ¿Por qué no? Me parece bien. ¿Estás mintiendo? Melissa, hablo en serio. Digo la verdad. Ozan, no nos engañemos el uno al otro. ¿Tú crees que no sé cuando mientes? ¿Y cuando estás diciendo la verdad? Mmm, no lo sé. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Sé muy bien qué es lo mejor para ti en esta vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tienes sesenta y cinco y ochenta Una curita Hay un cliente, ¿no ves? ¿Puedes dármela o no? Aquí tienes, hermana Gracias, chico, que tengas un buen día ¿Por qué tanto pánico? Aisha, lo siento mucho ¿Por qué tomaste el vaso? Debería haberlo hecho yo, cuida tu herida Oye, oye, ¿qué está pasando? No es nada original ¿Qué le hiciste a Aisha? Yo no... No dije nada original, te juro que no ¿Qué significa eso? Te cortaron el dedo ¿Qué demonios? Fue un error ¿Por qué te importa, eh? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás ayudando a Aisha? Déjalo, él es mi novio ¿De acuerdo? ¿Tu novio? ¿Cómo puedes hablar así, Aisha? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene de malo? Estoy cansada de esta falsedad En personas como tú Te encanta hacer estos desplantes de macho Por todas partes ¿Quién? ¿Te refieres a mí? Sí, tú Eres tan falso como esos perfumes que vende Sorginal ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Abre tu mente ¿Te pareces a Jalil? Estoy cansada de su mentalidad De acuerdo, Aisha Vamos Eres tan falso como esos perfumes que vende Sorginal Él es mi novio Abre tu mente Te pareces a Jalil Oye, abuela ¿Qué? Sé que estás enojada conmigo Y tienes razón Pero no entiendo por qué estás con Melissa Porque es mi amiga Tu amiga, ¿eh? Dime cuánto tiempo llevas siendo tu amiga, Leila ¿Eh? ¿Te das cuenta de que esa chica te usa? Te convirtió en mi enemiga Te alejó de tus amigos No entiendo cómo sigues con ella Ninguna persona me está lavando el cerebro Me he despertado Ahora ya sé cómo es un verdadero amigo No hagas esto, por favor Podría ser ella quien te hizo esto ¿Te das cuenta de eso? Y sigues con ella ¿Por qué permites esto? Ahora yo te importo mucho, ¿no? Sí, me importas Entraste a esa escuela para saber la verdad Pero ahora estoy en la escuela Quizás yo también tengo un plan ¿No puede ser? Quiero decir Ya no te necesito Tienes razón Ya no tengo motivo para ir a esa escuela Me retiro Pero pase lo que pase Te he cuidado con esas personas, ¿de acuerdo? Porque si te lastiman a ti, me duele más a mí Kana tiene alas, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Sedujo a la enfermera para que lo diera de alta temprano? ¿No? No Iban a hacerle algunas pruebas Muy bien Voy a usar este hospital hasta que él regrese No tienes que hacer esto, hijo ¿Qué? No finjas que odias a tu hermano ¿Piensas que soy tu otro hijo, señor Asuna? Él es quien mintió Yo actúo según lo que siento Todavía no te das cuenta de lo grave que es esto, ¿verdad? No podemos volver a esa casa No podemos vivir con tu papá ¿No lo entiendes? Sin él podemos ser una verdadera familia Podemos ser una familia real Mamá, por el amor de Dios, no seas tonta Así ya es suficiente ¿No ves por lo que estamos pasando? ¿No te das cuenta del peligro? ¿No sabes lo que hará tu padre cuando volvamos a esa casa? Tomas demasiado en serio lo que dice tu único hijo ¿Alguna vez has trabajado en tu vida? ¿O trabajó él? ¿Con qué dinero empezarás tu nueva vida? Seamos realistas, ¿sí? Hijo mío Podemos hacer esto si nos mantenemos unidos Deja de engañarte igual que Kanat, mamá No podemos hacer nada Este es nuestro destino Además, ¿qué haríamos? ¿Cómo comeríamos, eh? Deja de hablar tonterías sobre el vínculo Yo no puedo soportarlo más No puedo soportar que tu padre los lastime a ambos ¿No lo entiendes? No puedo Entonces querías hablar de nosotros ¿No es así? Aziz, mira a tu alrededor ¿Dónde estamos? ¿Cuándo terminará esta guerra, hijo? Él también se estaba matando Yo... Odio mi propia impotencia Cuando pienso en lo que te hizo a ti ¿No lo entiendes? No puedo soportarlo Por eso quiero irme Me quedaré Si quieres irte, vete Yo me quedo Señor Asuna Hola, ¿cómo está Kanat? Está bien, ahora vamos a casa. Genial, el señor Risa también estará mejor, no se preocupe. Espero que sí, querida. La visitaré lo antes posible, señora Asuna. De acuerdo, de acuerdo, cuando quieras. Si Kanat está con usted, ¿puedo escuchar su voz? Oye, Melissa. La llamaré, señora Asuna. Ay, Dios mío. ¿Cómo golpeaste el coche si estaba detenido? Ay, por favor, lo siento mucho, señorita. No lo hice a propósito. Déjeme verlo, tal vez no es nada. Parece que no hay problema. Lo importante eres tú, señorita. ¿Estás bien de salud, segura? Estoy bien, estoy bien, pero necesitas tener más cuidado. Sí, tienes toda la razón. Solo estaba absurdo por un minuto, discúlpame. ¿Uniforme escolar? ¿Estudias en el colegio Gerchek? Es realmente extraño tener una oportunidad así. Quiero decir, nunca he visto nada igual. Mi hermano está estudiando en esa escuela, se llama Bequín. Decían que el mundo era muy pequeño, pero no lo creía. Quiero decir, es verdad. Soy Halil. ¿Cuál es tu nombre? Melisa. ¿Señorita Melisa? ¿Melisa? ¡Melisa Gerchek, la hija del señor Suleiman! ¡Eres la hija del señor Suleiman! ¡Te encontré en este mundo de enorme! El dueño de la enorme escuela, el señor Suleiman. ¡Choqué el coche de su hija, Melisa! ¡Lo siento mucho! También me disculpo con el señor Suleiman y lo siento mucho, señorita. Quiero decir, quiero decir, de todos modos, ¿qué voy a pagar? De todos modos, lo haremos. Solo di que fue un accidente, di que fue un accidente, lo que significa que no hay malentendidos, ¿va? ¿De acuerdo? De acuerdo. Estoy un poco apurada ahora. Nos daremos nuestros números, hágámoslo así, ¿de acuerdo? Claro, seguro. Vamos a intercambiar nuestros números. Te doy mi número de teléfono. Puedes llamarme. Si quieres, no hay problema. Bienvenida. Que te mejores pronto, señor Kanat. ¿Cómo está el señor Riza? Voy a preparar la cena. No comeremos. ¿Puedes empacar nuestras cosas, por favor? ¿Empacar? ¿Por qué? Nos vamos. Claro, ¿para cuántos días desea que empaque? Reúne todo, señora Selija. De acuerdo. No nos vamos. ¿Qué dijiste? ¿No iremos? No podemos irnos, ya lo habíamos hablado. Sí, hablamos y decidimos irnos juntos. También estabas convencida. Mamá, si no podemos irnos ahora, jamás lo haremos. Mira, hijo, no somos malas personas. Después de todo, él es tu padre y mi esposo. No podemos dejarlo así. Mamá, por favor, esta es nuestra única oportunidad. Hagamos una vida nueva, todos juntos, los tres. ¿Verdad, Aziz? Si lo hacemos, ¿qué diferencia quedará entre nosotros y él, eh? Si nos quedamos, no quedará nada de nosotros. ¿No entiendes eso? Kanat, no nos vamos. ¿Entendido? No nos vamos. Está cerrado aquí, no se volverá a abrir de nuevo. Así es, no volveremos a hablar de esto. Nuestro destino está sellado. No seas terco. Este no puede ser el destino de nadie. Lo siento, lo voy a arreglar. Akim, la mesa siete no quería café. La mesa seis pidió frambuesa, no limones. Lo siento mucho, no estoy bien hoy. No hay problema, es normal. El señor Selim te ha cansado mucho hoy. Creo que el señor Selim es lo mejor que le ha pasado a esta escuela. ¿Qué te pasa? ¿Es por Kanat? Hazal, ya no voy a ir. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Akim? Shh. No, te preocupes. No voy a dejar de estudiar. Solo volveré a mi antigua escuela. Akim, no tienes beca. ¿Por qué la necesitas? Porque así tiene que ser. Dime, Akim, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es por Leila o Melissa o Kanat? Akim, necesito encontrarme con alguien. Me encargaré de esto. Tú ve a casa, hablaremos de ello más tarde, ¿ok? Bienvenido. ¿Qué tal? Tienes aquello de lo que hablamos. ¿Qué tal? Muy bien. Kanat. ¿Qué tal? Kanat. ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo saliste del hospital? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Solo abrázame. Por favor, abrázame. No me dejes. ¡Suscríbete al canal! Puedes contestar. Sé todo. ¿Quién te lo dijo? Así es, ¿verdad? Yo misma vi tus mensajes. No fui yo. No escribí esos mensajes. Ojalá pudiera decírtelo. Dime, ¿cuál es el verdadero Kanat? ¿El que solo quería que lo abrazara fue una mentira? No. No. Tengo que hacer esto por mi hermano. No. 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 No me pondré la máscara. No entraré en el coche. De acuerdo. No enviaré la petición a ningún lado. ¿Qué quieres de mí? No hables demasiado. Solo nos divertiremos un poco. No. Luego publicaremos tus mensajes con Eminem en internet, ¿te parece? ¿De acuerdo? Mentira. Mentira. Tú lo preparaste. Pero nadie lo sabe, señor. ¡Ey! La gente que vivió en el pasado tenía una palabra muy buena para esto. No. Cuídate. Ven, ponte la ropa o te llevaremos a la comisaría. Señor, lamentamos tener que llamarte. No importa lo que hagamos, él no se pone la camiseta. Queríamos que vinieras porque... Déjame, Bami. No te metas. Adem, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me prometiste? Mira, estoy aquí para ti. ¿Por qué estás haciendo esto? Adem, ¿dónde encontraste esta máscara? ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No te la daré! De acuerdo, es tuya. No dije nada. Estoy sorprendido. Es una máscara hermosa y te queda muy bien. ¿Dónde encontraste esto? ¿Alguien te la regaló? Lo encontré. Los perros lo estaban llevando. Lo salvé, así que esto es mío. De acuerdo, está bien. Solo me preguntaba dónde la conseguiste. Más allá de la escuela. Hay basureros. De acuerdo. Déjame decirte algo. Si quieres, dámela y yo te la cuidaré. La guardaré para ti. Nadie podrá quitártela. Vamos, te limpiaremos. Luego te compraré un helado. ¿Quieres? ¿Ah? Dame una manzana, ¿sí? De acuerdo. Te compraré una manzana. Guárdala bien, por favor. No te preocupes por eso. ¡Vamos! 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 Como instructor, olvidaste que aprender es un viaje interminable, Zikret. Mira, la vida te ha enseñado tanto. Ahora es mi turno, señor Suleiman. Te enseñaré que no puedes desecharme como basura. Esta escuela es mi hogar. Es lo único que me pertenece de principio a fin. Si crees que puedo renunciar a ella tan fácilmente, te equivocas.